La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UAS invitó a los ganaderos que se dedican a la crianza de ovejas y cabras a que acudan a conocer el modelo de producción ya probado, que diseñaron especialistas de este plantel para elevar la producción de leche en ovinos y caprinos de 800 mililitros hasta 3 o 4 litros, dependiendo de la composición genética de los animales. Los compañeros ganaderos que se dedican a la ovinocultura y caprinocultura, que pudieran acercarse con nosotros, aquí contamos con especialistas, con trayectoria académica, con formación técnica comprobada, para dar asesorías, de alguna manera atenderlos, aquí nos ponemos de acuerdo cómo hacemos, podemos incluso venderles animales, venderles animales a bajo precio, con el fin de que la universidad logre su propósito de extensión hacia estos productores de igual manera. Jaime Borbolla y Barra indicó que como parte de la investigación y la extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, se determinó crear un sistema de producción que consiste en un conjunto de acciones que permiten elevar la producción de leche en ovinos y caprinos, dependiendo de la composición genética de los animales. A través de mejoramiento genético, con cruzamientos y con selección, con base en la producción, nosotros ya elevamos la producción de 3 hasta 3, 4 litros de leche. Pueden hacer también ellos esto, siempre y cuando lleven a cabo acciones que tienen que ver con el manejo reproductivo, con el manejo sanitario, con el manejo de alimentación y obviamente con el manejo de la mejora genética. El director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UAS puntualizó que los productos que actualmente se obtienen en esta unidad de producción los transforman en quesos o los venden como leche entre los estudiantes y algunas gentes externas al plantel. Con imágenes de Heidi Cázares, Alberto Morones para Informativo UAS.